Tras escándalo de Carlos Rivera por tratar mal a un empleado, Cintia Rodríguez le demuestra su total apoyo. El nombre de Carlos Rivera se encuentra en el ojo del huracán, luego de que se dio a conocer un video en el que el cantante supuestamente trata mal a un empleado en pleno concierto. La grabación desató la indignación de algunos de sus fans. Un detalle que no pasó desapercibido para nadie es que en esta nueva aventura lo acompaña su esposa Cintia Rodríguez. Por medio de sus perfiles oficiales, la pareja presumió un viaje por Portugal, destino al que viajaron no por vacaciones, sino por un proyecto del cantante y así lo hicieron saber con sus breves declaraciones. Mientras el debate sobre el supuesto maltrato del intérprete a un empleado, Cintia Rodríguez demostró que el padre de su hijo tiene su total apoyo, aunque no hizo mención del escándalo. En una historia, la ex conductora de Venga la Alegría compartió un video, en el que se le observa bella y sonriente presumiendo su paso por Oporto, Portugal, y aunque en el clip solo se le ve a ella con la canción de fondo Bendita tu vida de su esposo, fue Carlos Rivera quien dio más detalles de este viaje. A través de la misma plataforma, el ex académico explicó que viajaron hasta aquel país, para grabar un nuevo video musical. Me encuentro en Oporto en Portugal, una ciudad preciosa, grabando un videoclip de una canción nueva de amor. Es una colaboración con un artista que aquí en Portugal es muy importante. Y que pronto les voy a poder compartir de quién se trata y de qué se trata también la canción, pero vean qué bonito estar por aquí, comentó el también actor de 37 años. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.